El candidato a la Alcaldía Municipal de San Salvador por el partido Arena, Edwin Zamora, continúa su gira de medios de comunicación durante la jornada electoral, esta vez en el Canal 33, donde ha logrado compartir con diferentes representantes de los partidos políticos que participan en la contienda. A su vez, logró conversar con el candidato al partido Cambio Democrático, Roberto Cañas. Ambos candidatos conversaron sobre los acuerdos que se deberán tomar tras la nueva implementación de los consejos municipales plurales que funcionan luego de esta elección, dependiendo de los resultados que ésta dé. Informo para la prensagrafica.com, Víctor Peña.